Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco de Horror. Continuamos con ejercicios de Excel y vamos a seguir haciendo temas de ejercicios y vamos a hacer el tema de sí y en este lo vamos a complicar bastante, que entonces me interesa que veáis este. Vale, y también vamos a hacer un poquito de aleatorios, por si alguna vez tenéis que hacer algo lo que vamos a hacer, pues oye, bien que os puede valer. Bien, tenemos este ejercicio y vamos a ir viendo lo que tenemos que hacer, dice, aquí tenemos que poner un aleatorio entre 20 y 80, aquí tenemos que poner un aleatorio entre sí y no, voy a enseñar un pequeño truquito que os puede servir, y aquí también vamos a poner, fijaos, aleatorio entre 1 y 50, y bueno, aquí tiene también el apagar, dice, si es socio, a ver, lo vamos a poner, si es socio y menos de 26 se le cobraba un precio de fija por el número de días, es decir, tenemos que coger el número de días, de socio, de socio, tenemos que coger, digamos, este si es menor, vale, también lo suyo sería coger este valor, por si algún día se quiere cambiar de 26 a lo que sea, entonces, cogeríamos este y le sumaríamos este, si es socio, lo mismo, pero con este y más este, y cuando no es socio, simplemente es por esto y ya está, vale, entonces, luego sería el total, que es esto más el IVA y ya está, vale, bastante sencillo, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí vamos a poner aleatorio entre, entre, sería entre 20 y 80, vale, entonces esto lo vamos a mover, y si no me equivoco debería ser todos iguales, entre 20 y 80, sencillo, para lo del socio, vamos a usar aquí un pequeño truquito, y es que, realmente no hay un aleatorio entre, vamos a decir, entre sí y no, pero si podemos hacer una cosa, podemos poner un sí, cogemos un aleatorio entre, y le vamos a poner 1 y 2, creo que sí coge el máximo, lo vamos a comprobar, o si queréis poner, podemos poner 0 y 1, que es más, vamos a decir, más booleano, entonces, si esto es igual, si es igual a 0, bueno, a 1, mejor dicho, sería que si es socio, entonces, si, y si no, pues no, vuelvo a decir, aleatorio entre, te devuelve un número entre 0 y 1, tal cual, entonces, lo que yo voy a hacerle, es decirle, oye, si me devuelves un 1, significa que es socio, entonces me pones un sí, y si no, me pones un no, esa es la cosa, teniendo esto, no sé si, a ver si va, no va a salir, aún sí, mira, aquí nos ha salido, fijaos que cada vez que voy cambiando algo, esto se cambia, vale, entonces, no sé si al escribir, sí, cada vez que escribáis algo, se cambie, se genera, veis, entonces, tenerlo en cuenta, vale, para el número de días, es lo mismo, tenemos el aleatorio, entre, hemos dicho, entre 1 y 50, bueno, hasta aquí, fácil, vale, lo mismo, lo movemos, etcétera, hasta aquí, igual, aquí es donde viene un poco lo más complicado, bien, aquí sería, en el apagar, vamos a poner sí, pero aquí vamos a tener varios sí, y hay que tener mucho cuidado por una cosa, porque nos podemos perder con facilidad, entonces, ir poco a poco en esto, porque os podéis marear mucho, y seguramente algún error os dará de que no está bien, etcétera, vale, lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un sí, y como es que sea socio y que sea menor que 26, le vamos a poner un i, vale, le vamos a decir, si este es igual a que sí, porque es socio, voy a ponerlo uno a uno, porque se ve así que da menos error, vale, si este es que sí, y este es menor que 26, si lo escribo bien, cierro, ahora, si esto es verdadero, si eso se cumple, que sea menor de 26 y socio, le vamos a escribir, este, por este, vale, lo ponemos ahí, más, este, sellado, yo pondría un paréntesis para el tema de multiplicación y tal, pero, pero, como, ahí ya va a haber muchos paréntesis, os vais a liar, yo lo voy a dejar así, vale, vale, ese sería en el caso de, hemos dicho socio, menor de 26, ahora, vamos a poner otro caso, y cuidado, en el caso de que, vale, sería, si este, seguimos con el socio, eh, si este es que sí, y este es mayor o igual que 26, voy despacito por esto, porque me molesta mucho que te pare, y la podéis liar, vale, ahí está, cierro paréntesis, ya le digo, si eso se cumple, cogemos este, y multiplicamos, por este, más, este, vale, y si no, pues tenemos que poner, tendríamos que poner otro sí, vamos tranquilamente, es que este es importante, porque fijaos, la, la cadena de churro que llevamos ya, vale, entonces sería, si, este, porque ahora nos faltaría, nos faltaría el tema de que sea que no, porque ahora vamos con el que no, si no, si no es socio, cogemos este, y este, en este caso, como no hay cuota fija, lo fijamos, y ya está, vale, hasta ahí, bien, cerramos, y, voy a poner, bueno, esto, cuidado, 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 esto nos falta, que aquí me he equivocado, aquí nos falta el i, aquí abrirlo, y aquí al final cerrarlo, vale, y ahora, a ver, ahí, que no me líe, mucho cuidado, ponemos aquí un punto y coma, y, yo recomiendo ir parando el vídeo, sobre todo, para ir viendo todo lo que lleváis, porque, es un churro importante, vale, y ahora, aquí hay dos cosas, si hubiera más casos, por ejemplo, que tuviéramos otro que fuera, yo que sé, uno intermedio, o a lo mejor, hubiera más rango de edades, tendríamos que ir poniendo más, pero en este caso, como ya es el último, y ya tenemos un churro bastante grande, lo que vamos a hacer, es decirle, ya directamente, en el caso de que no, pues sería, este, por, vamos a decir, este, también estoy pensando, que ya no lo voy a hacer, bueno, esto sería, estoy en valor verdadero, no, esto no puede ser verdadero, entonces, si, no, aquí me falta, a ver, cuidado, aquí esto está mal, esto hay que cerrarlo aquí, y aquí me falta, que sea, hemos dicho que no, y ese sería menor que 26, cuidado, por eso digo, que es muy fácil liarse con esto, es muy fácil, menor que 26, vale, entonces, si es, por eso digo que siempre es importante irse fijando, si es este, pues entonces, C2, por el 1,8, en este caso, y si es valor falso, que esto hay que quitarlo, aquí está, eso es, por eso, iros mirando eso, si no, es este, vale, no sé si faltará, vale, creo que es, a ver, aquí hay que cerrar, por aquí yo no he cerrado, ese es el si de allí, y el si de aquí, vale, vale, está bien, esto es recordar, que vais a tener la solución, así que lo podéis descargar, vale, pues si no queréis copiar todo esto, vale, vamos a verlo, y vamos a ver algún ejemplito, como esto se va haciendo aleatorio, sería, por ejemplo, ahora mismo es, número de días 40, 40, y es, dice que si es socio, como es mayor, sería 40 por 1,2, que no sé cuánto es, vamos a, vamos a calcularlo, voy a ponerlo por aquí, vale, sería 1,2 por 40, son 48, más 8, 56, vale, vamos a ver algún ejemplito más, rápidamente, que por ejemplo, sería, ese sería que sí, entonces es, este es menor, bueno, este es 80, este es igual, este no nos vale, vamos a decir que no, no, 23, número de día, 23, 23, 23 por, vamos a decir que no, es mayor que tal, entonces sería 23 por 2,2, entonces, 23, porque no es socio, te sale mucho, vale, este a lo mejor es porque no está sellado, sí, este tiene que estar sellado, este es, este, y ese no está sellado, hay alguno que no esté sellado, a ver, vale, a ver, vamos a ver que esté bien, claro, es que, aquí ahora pasa igual, este es, a ver, vamos a, a cambiarlo, es este, F4, vale, y este lo voy a mover, ahora, ahora sí ya tiene más sentido, vale, y aquí, vamos a poner, este, sería este, por, este, más este, porque ese al final, el tema del IVA, es decir, coge el 21 del IVA, más el precio en total, ahí lo tenemos, perfecto, este, 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 me extraña que este sea, ah, bueno, claro, joder, estoy, estoy, estoy tontísimo, estoy tontísimo con las referencias hoy, este, claro, este no se mueve, el H3, estoy tontísimo con las referencias hoy, vale, ahí, perfecto, ahora sí, perfecto, entonces aquí podéis probar, y podéis ir viendo si la una, un if de estos estaría mal, yo creo que está bien, lo hemos comprobado este, vale, vamos a comprobar alguno más rápidamente, y ya está, por ejemplo, si es que no, hemos dicho, este tiene mayor de 30, este era, vamos a decir, 8, 8 por, 8 por 2,2, son 17,6, vale, no sé si hay un caso que hemos dejado más, pero bueno, en principio parece que está bien, entonces en principio habiendo sumado todo, tendría que dar, voy a asegurarme un momento, si tal, este es menor, mayor o igual, menor, y ya el último caso, vale, bueno, pues lo vamos a dejar aquí, y continuamos en el siguiente vídeo, adiós. Música 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 Música